Bien, también la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, se refirió a la situación de su patrocinada. Ella señaló que están esperando que se presente, que se vea el tema de una medida cautelar que ha presentado para que ella pueda salir en libertad. Como se sabe, la Sala de Apelaciones Nacional en enero de este año declaró infundado un recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y ratificó el fallo de 36 meses de prisión preventiva. Vamos a escuchar las relaciones de Juliana Loza. Ella acaba de cumplir 100 días de prisión. Nosotros estamos muy atentas al trámite del proceso. Esperamos que esto se acelere y los pronunciamientos se den en el momento adecuado. Ya creo que han pasado suficiente tiempo y que, en todo caso, el tema relacionado a la recusación y la inhibición se resuelvan ya. Sí, nosotros ya presentamos nuestro recurso de casación y esperamos de que la Corte se pronuncie como corresponde. Bueno, recuerden ustedes que recién la semana pasada se resolvió la recusación. Entonces, lo que corresponde es dar trámite a todo lo que quedaba pendiente.